Este es Maite, aprendiendo a andar en bici. Cuidado. Si. ¿Vos a tomar? Sí. ¿Vas a tomar? ¿Vas a tomar? ¿Vas a tomar? A ver otra vez, eso, ay, bajaste el pie. Cuidado. Eso. Para dar la vuelta, ocuparías, irte para aquel lado y así dar la vuelta, para que no le dejes de dar. Muy bien. Ay, bajaste los pies. ¿Qué? Ay, que si le pongo llantitas, dijo Maite. Yo no sé, ya te había dicho. Vuelta, vueltita. Ahí ocupabas darle la vuelta antes de llegar. ¿Ya? Sí. Ay. 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 Gracias.